Con su venia, diputada, presidenta, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy estamos discutiendo un presupuesto que no refleja la difícil situación que viven millones de mexicanas y mexicanos y que no reconoce la grave crisis sanitaria y económica que enfrenta nuestro país. Es un presupuesto empecinado en la visión de un solo hombre, con caprichos que no generan bienestar social ni desarrollo económico, que propone grandes aumentos para caprichos sin ninguna rentabilidad, como el Tren Maya con un incremento del 1.300%, el Aeropuerto de Santa Lucía con un incremento del 283%. Este proyecto de presupuestos hace oídos sordos por tercera vez a las voces y propuestas vertidas en los foros del Parlamento Abierto por parte de la sociedad civil, universidades, organismos empresariales, gobernadores y organismos autónomos. No se movió ni una sola coma para atender las justas demandas de a quienes ellos representan. También representa la peor versión del centralismo mexicano, que ignora a estados y municipios que tienen que cumplir con sus obligaciones con la ciudadanía en medio de una pandemia. Lacerá seriamente con una reducción de recursos federales del 9%. Hablamos de un impacto de casi 183 mil millones de pesos que iban destinados para servicios de salud, seguridad pública, educación, infraestructura regional, entre otros. Y lo explico. Estamos ante un presupuesto que afecta a más de 50 millones de mexicanos y mexicanas en 18 estados, entre los que se encuentra Jalisco, Estado que represento y que hoy orgullosamente levanto la voz por él. Yo quisiera saber si las diputadas y los diputados de Morena que representan Jalisco van a señalar esta injusticia y votarán en contra de un presupuesto que atenta contra las y los jaliscienses. Miren, no conformes con la eliminación del programa de estancias infantiles este año, de un golpe se elimina el programa de escuelas de tiempo completo, afectando seriamente a docentes, así como a sus familias, a padres y madres, y especialmente a tres y medio millones de niños y niñas y jóvenes que fueron beneficiados con este programa. En un país que atraviesa una crisis de violencia, con una terrible cifra histórica de 78 homicidios diarios, se decide dejar en ceros el Fortasec, el cual va dirigido a combatir la inseguridad de los municipios en nuestro país. Si realmente queremos abatir la violencia que impera en México, hagámoslo desde lo local, fortalezcamos a los municipios y no los debilitemos en materia de seguridad. ¿Por qué en un contexto que exige reactivar la economía local y generar empleo se desaparece el Fondo Metropolitano y el Fondo Regional? ¿Qué explicación les vamos a dar a los miles de mexicanos y mexicanas que padecen alguna enfermedad grave como cáncer? ¿De qué manera se levantará nuestra economía si este presupuesto abandona el campo? A partir de la entrada de este gobierno, se redujo en 40% los recursos y se han eliminado 17 programas clave y castigados a otros 11, afectando a más de 3 millones y medio de familias productoras en todo el país. Es lamentable también que este presupuesto sea regresivo con el financiamiento para la igualdad de género y el combate de violencia de género. Se ignoraron por completos la propuesta de la Comisión de Igualdad de Género para revertir recortes a programas como microcréditos al bienestar, salud materna, sexual y reproductiva, investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral, desaparecen programas como apoyo al empleo, investigación de delitos electorales, atención a la educación indígena y otros más. Estamos en un país donde la violencia contra nosotras, las mujeres, es el pan de cada día. Impensable que en esta legislatura de la paridad de género no defendamos un presupuesto que nos garantice la seguridad, la salud y el respeto a nuestros derechos. Por último, se están desmantelando las instituciones que representan un contrapeso a esta visión centralista que trata de imponer sobre el resto del país. Compañeras y compañeros, en realidad queremos enfrentar la crisis económica y sanitaria. Ejecutemos nuestra facultad constitucional para hacer de este presupuesto un instrumento que verdaderamente cambie la realidad de México. Estamos ante una oportunidad histórica de quienes somos responsables, con quienes nos han dado la confianza de representar y defender su voz, que son las y los mexicanos. Lo he dicho y lo sostengo. En nuestro país hay un centro, un sur y un norte. México somos los 120 millones de mexicanos y mexicanas, que seguramente estaremos pagando los estragos de las decisiones que hay de la mayoría el día de hoy, comandada por un solo hombre. Tomen nota, así será, lamentablemente. Es cuanto, diputada presidenta.